Por unos ojos calos Vieron los labios bien rojos Hoy ando todo al revés y me salió un osciloso Hasta dicen por ahí que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es de mi lliaparrita Para mí eso será mi vida la más bonita Y no puedo dejar un momentito solita A mí no me importa que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nada Quisiera sentirme feliz y orgullosa Todos me han de perdonar Pero es de mi lliaparrita Para mí eso será mi vida la más bonita Y no puedo dejar un momentito solita A mí no me importa que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nada Quisiera sentirme feliz y orgulloso Quisiera sentirme feliz y orgulloso Y es la promesa imprimida Con placeros conmigo mis amigos Con placeros con esta melodía La música promesa norteña La de San Luis Potosí en las terceras La música promesa